Hola, muy buenos días a todos los niños que nos acompañan en este tu programa Escuela TV, que es un programa dedicado ahorita en esta hora para tercero y cuarto grado de primaria. Me voy a retirar poquito el cubrebocas para que me puedan entender mucho mejor, para tener una mejor dicción y que ustedes aprendan, verdad, que ustedes vean lo que vamos a aprender el día de hoy. Hoy me acompaña el profesor Ricardo Martínez. Profe, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, buenos días a todos. Pues nuevamente estamos en una clase más para tercero y cuarto grado de primaria, para que pongan muchísima atención a todos los contenidos que vamos a ver el día de hoy. Muy bien, pues ahora los invito a todos los niños que nos están viendo desde casita, pero no solamente los niños, también toda la familia que se encuentra ahorita en casita, cuidándose unos de otros, conviviendo, a que se levanten un poquito de su lugar donde nos están viendo, escuchando tal vez en radio y en todas las plataformas digitales donde se sintoniza esta señal. Vamos a levantarnos, vamos a estirarnos un poquito, verdad, tercero y cuarto grado, los que nos están viendo ahorita estamos en tercero y cuarto grado, y vamos a hacer ejercicios de respiración, ¿ok? Al levantar las manos contamos tres y vamos a ir inhalando. Una, dos, tres, inhalamos. Ahora sí, soltamos el aire en tres tiempos. Dos, tres, muy bien, otra vez. Inhalamos en tres tiempos, arriba de las manos. Inhalamos, tres, soltamos. Dos, tres, último. Uno, dos, tres. Y ahora sí, soltamos. Tres, muy bien. Esta actividad sirve para que se oxigene más nuestro cerebro, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo y empecemos al cien. Ya se lavaron las manos, ya ayudaron a mamá y a papá y a sus hermanos a las labores de la casa. Recuerden que ahorita estamos todos recluidos en nuestra casita y todos tenemos una responsabilidad dentro de los deberes de la casa. Muy bien, ahora vamos a lo que nos toca. El día de hoy vamos a tocar un tema de la asignatura de español. ¿Les gusta la asignatura de español? ¿A ti te gusta, profe, la asignatura de español? Sí, es muy interesante la clase de español. Muy bien. Ahora vamos a ver un tema muy padre, muy bonito, ¿verdad? Que es las partes de un cuento, una leyenda, una fábula. Recuerden que son tres partes. Inicio. La segunda parte, ¿cuál será? Desarrollo. Y por último, el desenlace. Vamos a empezar con los materiales que vamos a ocupar el día de hoy. Los observamos ahí en casita, en la pantalla, y los escuchamos los niños que nos sintonizan en radio. Muy bien, necesitamos primeramente tu libreta, un lápiz, el libro de texto. Pon atención porque para el grado de tercer grado vas a utilizar la páginas 132 y 133. Y para cuarto grado vas a utilizar la páginas 116 y 117. Además, es muy importante que estés muy atento y además utilices muchísimo tu imaginación. Muy bien, sobre todo utilizar tu imaginación porque los niños que están en casita sí van a observar las imágenes de acuerdo al cuento. Pero los niños que están en radio pues van a estar imaginando la secuencia de la historia. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a aprender el día de hoy? En tercer grado lo que vamos a aprender es la función de las encuestas y la forma de reportar esta información obtenida. Y en cuarto grado de primaria vamos a reconocer los elementos de las narraciones. El inicio, la aparición de un conflicto que sucede en el desarrollo y en el desenlace la resolución del conflicto. Le agradecemos la colaboración a la maestra Irene de Alba Núñez por hacernos llegar este material muy valioso para todos nosotros. Excelente. Excelente. ¿Qué aparece en la pantalla? Es una leyenda que todo mundo conoce, ¿verdad? Con distintos tintes, con distintas historias, pero casi casi todas iguales. Esta historia data de la época de la colonia. Como recordarán, este tema ya lo tocamos en historia. Se data en esta época de la historia, una época muy importante de la colonia o virreinato. Fue un segmento de la historia de nuestro país entre 1521 y 1821. Esta época, recuerden que fue gobernada por un virrey y un rey. Y se desprenden de aquí, de esta época, muchas historias muy interesantes, ¿verdad? Sobre todo como esta que van a escuchar a continuación. Pues empezamos con la Llorona. Durante la época colonial, habitaba cerca del lado de Xochimilco, una hermosa mujer indígena. Quien se había enamorado de un hombre guapo y de buena posición. ¿De dónde venía esta persona? Pues venía de España. Él, aprovechándose de todo esto, la había conquistado con falsas promesas, asegurándole que se casaría con ella y que un día la llevaría a conocer su país. Así la pobre se dejó engañar y tuvieron dos niños muy hermosos, mestizos y tan guapos como el padre. El tiempo pasaba y ella cada vez se sentía más desesperada. Pues la boda prometida no llegaba y la gente la veía mal por tener una familia sin estar casada. Pero siempre que le preguntaba, la respuesta siempre era la misma. Muy pronto, amada mía, muy pronto nos casaremos. Ten mucha paciencia. Un día, las campanas de la iglesia más cercana se hicieron escuchar con gran alboroto. Alguien se estaba casando en la capilla y por todo lo alto. Ella, así como otros curiosos, se acercaron a ver de lejos, pues les estaba prohibido mezclarse con la gente de dinero. Grande fue su sorpresa al ver quien se casaba, era el padre de sus hijos, en un elegante traje de época y llevando del brazo a una señorita muy guapa, de la mejor clase y que ella venía de España. Llena de dolor y tristeza, además de desesperación, corrió a casa y tomó a sus hijos con el pretexto de bañarlos. Luego se dirigió a Largo de Xochimilco y ahí mismo los ahogó. Después se arrepintió de lo que había hecho. La corriente los arrastraba hasta alejarlos de su madre, quien horrorizada se puso a gritar para que alguien salvara a sus hijos. La gente salió intentando alcanzar a los niños, pero era demasiado tarde. No quedaba ni rastro de ellos en las aguas. Desde ese entonces se empezó a escuchar por las noches un largo y tenebroso lamento. ¡Ay, mis hijos! ¿Quién era? Era la llorona que penaba junto al lago por haberle arrebatado la vida a esos pequeños. De día nadie la volvió a ver, pero apenas se ponía el sol, el viento arrastraba sus palabras. Muy bien. ¿Cómo decía la llorona? ¿Se saben esa frase? Es una frase muy famosa. Es un lamento que dice una persona desesperada y arrepentida de lo que había hecho. ¡Ay, mis hijos! Muy bien. Ahora vamos a continuar con unas preguntas, pero antes de esto vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Muy bien. Pues ahora seguimos con la historia de la llorona. Recuerden que es una leyenda. Es una leyenda que data de la época colonial. Es una leyenda, es un hecho, es un hecho fantástico que no ocurrió, que se cree que ocurrió, pero no está comprobado al 100%. Para que no se vayan a asustar en casita, recuerden, es una leyenda. Muy bien, profe Ricky. Ahora vamos a seguir con unas preguntas que se desprenden de esta interesante historia, que es la llorona. Muy bien, profe. La primera pregunta, profe. Bueno, muy bien. La primera pregunta es la siguiente. Vamos a, para que nos ayude en pantalla. Ahí está. Primera pregunta. ¿Por qué se sintió decepcionada, triste y enojada la protagonista? ¿Por qué creen que se sintió decepcionada, triste y enojada la protagonista? ¿Por qué creen? ¿Se acuerdan ahí en la historia? Vayan contestando en su cuaderno estas preguntas. Siguiente pregunta, maestro Ricky. ¿Por qué se sintió decepcionada? ¿Por qué se sintió decepcionada? Bueno, eso ya lo explicamos. Ahora, ¿qué decisión tomó con respecto a sus hijos? ¿Qué decisión importante que es parteaguas, sobre todo cómo ella se lamenta? ¿Qué decisión tomó con respecto a sus hijos? ¿Qué les hizo a sus hijos en el lago de Xochimilco, donde fue el escenario principal de esta historia? Y por último, la siguiente pregunta. Al final, ¿en qué se convirtió? ¿En qué se convirtió? Y falta un acento en la palabra que. ¿En qué se convirtió esta persona, este personaje principal al final? ¿Qué gritaba? ¿Cuál era su lamento? Pues muy bien. Ahora vamos a hablar sobre un aspecto muy importante que también se relaciona con este tema para los alumnos que están en cuarto grado. ¿Verdad? Ya vimos los aspectos principales de esta historia, que es la leyenda. El inicio, el desarrollo y el final. Inicio, presentación de los personajes. Desarrollo, el conflicto, el inicio, el planteamiento del problema. Y por último, el desenlace, cómo terminó la historia. Pero también vamos a vincular un tema importante para cuarto grado, que es la encuesta. La encuesta, ustedes lo están viendo, lo estamos viviendo en nuestro país, porque el INEGI está haciendo un censo que se realiza cada 10 años. Y este censo es una encuesta. Es una encuesta que se determina por varias preguntas y al final se hace un reporte donde determina cómo vivimos los mexicanos, qué necesidades tenemos, qué actividades tenemos, cómo vivimos, en qué actividades socioeconómicas también nos desenvolvemos. Bueno, vamos a aplicar un cuestionario que se llama una encuesta, un grupo, que significa es aplicarle una serie de preguntas a un grupo de personas para poder obtener información sobre un tema. La información se difunde por medio de un reporte que consta de introducción, también consta de desarrollo y también consta de una conclusión. Ya es un reporte de encuesta. Una encuesta se realiza, ¿verdad? Este, puede ser o tener preguntas abiertas o cerradas. Las preguntas, recuerden, las preguntas abiertas dan la libertad a dar cualquier respuesta. Y las preguntas cerradas nada más tienen sí o no, poco o mucho, o te limita las respuestas, entre una o dos respuestas. Muy bien, aquí está un ejemplo de lo que van a hacer allá en casita. Mira, aquí te demostramos la encuesta que tú puedes aplicar en casa. La primera pregunta, me ayuda maestro Ricky, por favor. Primera pregunta dice, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Aquí te dan tres opciones, de 5 a 15 años, de 16 a 26 años o más de 27. Tú puedes agregar otras respuestas, otras posibles respuestas. Acuérdense, hay que aplicarla en casita o hacer una llamada telefónica a tus familiares. Número dos. ¿Conoces la leyenda de la llorona? Pregunta cerrada, sí, no. Número tres. ¿Te gustó? Te gustó, es otra pregunta cerrada. También se responde con un sí o con un no. Número cuatro. ¿Conoces más leyendas mexicanas? ¿Conoces más leyendas mexicanas? ¿Sí? No. Y ahí ven una pregunta que está sin realizarla, ¿verdad? Que no está realizada, no está formulada. La pregunta número cinco. Tú de tu tarea, como tu tarea, completarás la encuesta y la aplicarás a cinco amigos o familiares con los que tú puedas comunicarte, como les había dicho, por teléfono o por otro medio que no implique salir de tu casita. Para conocer más sobre lo que saben o lo que les gusta de estas narraciones muy famosas mexicanas. Muy bien. Ahora vamos a ir con las páginas de libros recomendadas para que tú hagas en tu casa que se derivan de este tema importante. Para el grado de tercer grado viene la página 132 y 133 de tu libro. Viene otro ejemplo de encuesta. En la página 116 y 117, pero ya del libro de cuarto, viene también una parte importante que habla sobre las narraciones, los diferentes tipos de narraciones que hay, como ponen, por ejemplo, la del conejo y el tigrillo, ¿verdad? Ponen, pueden ustedes poner como ejemplo la llorona u otra narración como un cuento tradicional que ustedes ya conocen desde preescolar, ¿verdad? Muy bien. Y luego van a realizar la planificación de un relato. Recuerden iniciando, después con el desarrollo y por último con el desenlace en la página 117. Muy bien. Ahora de tarea, porque mañana con la maestra Keila en la clase también de español, vamos a hacer lo siguiente. Divide una hoja de libreta o máquina en cuántas partes. En nueve partes iguales. Y en cada cuadrito, escribe una de las frases en el orden que tú desees. No importa dónde pongas las siguientes frases. Esa hoja, tú la utilizarás en la clase de mañana, miércoles. ¿Cuáles frases son, profe Ricky? Las frases son... El cuervo y el zorro. Tiene una moraleja. Queso. Que tenía un bello plumaje. Alagado y lleno de gozo. Lo comparó con un ave fénix. Se le cayó el queso. El zorro. No se deben crear todas las palabras halagadas que se hacen por interés. La fontaine. Y por último, la palabra libre. Libre. Bueno, esas frases las vamos a colocar en un cuadrito de su hoja que ustedes dividieron en nueve partes iguales para que mañana ustedes la puedan utilizar en la clase de español de la maestra Keila. Muy bien. Espero que les haya gustado la clase. Este es un aprendizaje que ustedes se llevaron ahorita que lo van a aterrizar en el libro de texto como complemento. Pero también vamos a ir realizando lo que fue la encuesta que es parte de la actividad que se desprende del día de hoy. Ustedes pueden poner más preguntas como en la número cinco. ¿Qué preguntas usted puede poner? ¿Qué otras leyendas conoces? Puede ser una posible pregunta donde se va a contestar de manera abierta. Porque todas las personas conocen otro título de leyendas. Por ejemplo, si tú les preguntas a tus abuelos, a tus abuelitos, abuelitas, pues ellos pueden conocer más acerca de estas historias. También te pueden dar a conocer lo que son las fábulas u otros cuentos tradicionales mexicanos. Pero a todos nos gustan las leyendas y sobre todo que sean de misterio, ¿verdad? Que nos estén ahí llamando la atención por ese tipo de temática que ellos usan. Excelente. Muy bien. ¿Ya hiciste la pregunta número cinco? Yo te doy una posible pregunta que tú formules. ¿Qué otras leyendas conoces? Puede ser otra pregunta que tú desees. Realiza, aplica esta encuesta y ya después tú puedes usar o tú puedes realizar un reporte de encuesta usando los nexos que tú has aprendido en tu escuela. Cómo usarlos, ¿verdad? Para unir frases. Excelente. Este reporte de encuesta lo usamos para concluir lo que la información que recabamos. Excelente. Muy bien. Ahora pues los invito en casita a lavarse las manos y a seguir sintonizándonos por este canal que es el canal 28 que es la televisión de todos. Muy bien. Vamos a continuar después en el siguiente segmento con la clase de matemáticas. Ahí viene el profe Ricky con matemáticas, profe, ¿verdad? Así es, vamos a ver ahorita la materia de matemáticas, pero lo vamos a ver en el siguiente bloque. Ahorita me estaba acordando, profesor, que una tipo de pregunta abierta es recordar, ¿qué fue lo que hicieron el primer día de clases? Esa es una pregunta abierta porque te da la oportunidad de escribir todo lo que hiciste el primer día de clases. Bueno, pues probablemente sintiste nervio, mucho entusiasmo, mucha emoción porque debiste haber conocido a tu primer maestro, ¿verdad? De tercero o cuarto. Pero además conociste a nuevos compañeros o tal vez pasases con los mismos. Pero bueno, es un ejemplo también de una pregunta abierta y una pregunta cerrada, pues es como te explicó el profesor Jaime, que solamente te da opción a contestar sí y no o algunos. Es un ejemplo. Por ejemplo, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Te gusta el helado de limón? ¿Qué contestarías? ¿Un sí o un no? Profesor Jaime, ¿a usted le gusta el helado de limón? Pues no mucho, pero puede ser que no. Me gusta más el helado de fresa, el helado de mango, el helado de vainilla, que es muy rico. Muy bien. Profe, muchas gracias por esos ejemplos. Nos van a servir para hacer la diferencia entre una pregunta abierta y una pregunta cerrada. Recuerda en casita ir armando tu expediente de evidencias que has o que ya construiste o vas a construirlo ahora con un legajo tamaño oficio donde tú ahí vas a anexar todas las evidencias de trabajo que has realizado dentro de la programación de este programa Escuela TV. En este caso, para tercero y cuarto, ya lo que vas haciendo desde ayer lo vas a ir guardando en esa carpeta de evidencias, en este portafolio, porque tú al regresar a nuestra queridísima escuela, que ya estamos ansiosos por regresar, vas a llegar con esa carpeta de evidencias y la vas a presentar a tu maestro de grupo para que él verifique que tú estuviste trabajando y aprendiendo a distancia. Y también, pues ahí puedes agregar todo el trabajo que el maestro de grupo también te puso en esta contingencia que estamos viviendo desde casita. Pues muy bien, nos vamos a ir a un corte para seguir continuando con matemáticas. Excelente. Síganos sintonizando por el canal 28. Regresamos. Regresamos. Muy bien, bueno, pues ahora regresamos con la asignatura de matemáticas. Recuerda que es para tercero y cuarto grado de primaria. Bueno, pues vamos a explicar lo que vamos a aprender el día de hoy con los siguientes aprendizajes esperados para tercero. Y ahora vamos a apoyarnos para que lo leas junto conmigo. Para tercer grado dice, resuelve problemas que impliquen dividir mediante diversos procedimientos. Para cuarto grado, resuelve problemas que impliquen dividir números de hasta tres cifras entre números de hasta dos cifras. Estos son los aprendizajes que vamos a realizar el día de hoy. Profesor Jaime, ¿qué es lo que vamos a utilizar para esta asignatura? Ahora vamos con los materiales. Acuérdense de tener a la mano los libros de texto de desafíos matemáticos correspondientes a los grados de tercero y cuarto grado de primaria. Tu libreta u hojas de máquina en blanco y recuerda, ahí arriba aparece una imagen que es el expediente o la carpeta de evidencias donde tú vas a ir agregando todo lo trabajado aquí en clase. Muy bien, maestro Ricky, vamos a continuar este tema importante donde se va a resaltar la importancia de la división en los dos grados de tercero y cuarto grado de primaria. Muy bien, agradecemos la colaboración del maestro Raúl López por el desarrollo de este tema. Y ahora sí, vamos a iniciar. Te voy a decir unas palabras claves para que identifiques cuando vamos a realizar una división en un problema. Esas palabras son repartir, mitad, tercera parte, separar, fracción, disminuir, medio. Puede haber otras más, pero esas son las principales. Cuando tú encuentres esta palabra en algún problema razonado, tú vas a identificar inmediatamente que es una división. ¿Correcto? Bueno, continuamos. En pantalla estás viendo una planilla que te voy a explicar a continuación. Vamos a iniciar con esta primera actividad para los alumnos de tercer grado. Recuerden que esta actividad es solamente para tercer grado. A continuación van a aparecer tarjetas que representan las multiplicaciones. Se darán cuenta que las multiplicaciones están incompletas. Ya lo viste, la primera columna tiene los números, ¿verdad? Y luego vienen unos signos de interrogación. Eso es lo que llamamos que está incompleto. Bien. Van a buscar los números que faltan para completar las multiplicaciones. ¿De acuerdo? Siguiente instrucción. Dice, observa los resultados de cada operación. Les ayudarán a encontrar los números faltantes en las multiplicaciones. Vamos a encontrar el número faltante de la primera multiplicación. Y está muy fácil. A ver, ¿qué número multiplicado por 3 me da 15? A ver, piensa un poquito en casa. La tabla del 3. Atención, la tabla del 3 es muy importante que se la aprendan o que la estén repasando en casita. ¿Qué número multiplicado por 3 te da a 15? Yo creo que ya lo descubriste. ¿Ya lo tienes? Perfecto. La respuesta es el 5. Muy bien. Para encontrar el resultado, bueno, a lo mejor ustedes utilizaron diferentes procedimientos. Por ejemplo, puede ser también la serie. Puedes empezar con 3, 6, 9, 12, 15. Puedes utilizar tus dedos para ir llegando al resultado correcto. Según en qué procedimiento, qué procedimiento, qué etapa, ¿verdad? Estás ahorita para aprender estas tablas de multiplicar que son muy importantes para resolver este tipo de problemas. Muy bien. Y ahora, ¿qué número multiplicado por 4 te da como resultado 24? ¿Ok? A ver, ¿qué número multiplicado por 4 te da 24? 4, 4, ¿por qué me da 24? ¿Cuál es el número ahí incógnito, perdón, o secreto? 4, ¿por qué me da 24? Siguiente, profe. ¿Qué número multiplicado por 7 te da como resultado el 35? Ahí vemos que no importa dónde se encuentra el número, si en el primero o en el segundo. No le hace el orden de los factores, no altera el producto. ¿Qué número multiplicado por 7 te da 35? A ver. Muy bien. Y el siguiente. ¿Qué número multiplicado por 7 te da 28? Muy bien. 7, ¿por qué te da 28? 7 podría ser el 3. 7 por 3, no. No te da 21. Podría ser el 5, ya me pasé. Ya te pasaste. 7 por, a ver, ¿ya lo descubrieron? 7 por 4 nos da 28. 28, muy bien. Y por último, profesor Jaime. El número primero está como incógnito. Por 8, ¿qué te da 72? Por 8, un número multiplicado por 8, que te dé 72. ¿Puede ser la tabla del 9, profe? A ver, ya les dije la respuesta. Se me hace, compruébalo a ver. Muy bien. 9 por 8 te da como resultado 72. Muy bien. Perfecto. Te felicito si lo hiciste correctamente. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Excelente. Ahora vamos a ver qué otro procedimiento podemos nosotros aplicar para responder o para hallar el resultado. ¿Verdad? Sabemos que la mejor amiga de la multiplicación es la suma. Y la suma es la mejor amiga también de la multiplicación. Y sobre todo cuando se repiten los mismos números. ¿Verdad? Son constantemente, se repiten constante. Entonces hacemos uso de la multiplicación. Así ya no sumamos cada rato el mismo número. Hacemos una simplificación y usamos una multiplicación. Pero hay otra forma de encontrar el número faltante. Vamos a ver en pantalla otro ejemplo donde vamos a describir qué otra forma podemos usar para llegar al resultado sin usar la multiplicación. Vamos a ver en pantalla otra forma de encontrar el número faltante es usando la operación contraria. ¿Y cuál es la operación contraria a la multiplicación? A ver en casita. Es la división. Muy bien. Esta es una operación también que hacemos que se llama división. De esta manera podemos encontrar el número faltante en la multiplicación porque vamos a dividir. Pues vamos a dividir el número que representa el resultado de la división entre el número que nos dieron en la multiplicación para obtener el número faltante. En este caso vamos a dividir el resultado que aparece en pantalla que es el número 15, que es el número que vamos a buscar, que es el número que se dio, perdón. Y el 3 es el primer número que se está dando en la multiplicación. 15 entre 3, ¿cuánto te da? 15 entre 3, vamos a hacer la operación matemática en tu cabecita, cálculo mental. 15 entre 3, también vamos a usar la tabla del 3, perdón. Ahí en pantalla vamos a resolverlo. Pues, ¿qué resultado es? El número 5, ¿verdad? 15 entre 3, 3 por 5 da a 15. 15, recuerden que para encontrar el número que dividido entre 3 nos da como resultado 15, tienen que saberse qué tabla. Pues la tabla del 3. Para resolver divisiones, tienen que dominar las tablas de multiplicar, ¿verdad? Aunque sean operaciones contrarias en las divisiones, es necesario que te aprendas al derecho y al revés y como dicen los abuelitos de manera salteada, estas tablas de multiplicar. No importa el orden, lo que importa es el resultado. Excelente, hay que simplificarlas. Recuerda repasar las tablas constantemente y sobre todo ahorita en casita que tus papás te las pregunten constantemente. Bien, ahora vas a realizar la consigna, recuerda que es para tercer grado de primaria, en el libro de desafíos matemáticos en la página número 70. Y te indica, vas a resolver la consigna encontrando el número que falta, es el que debe de ir en lugar del signo de interrogación. Y ahí te lo estamos señalando. Siguiente instrucción. Como en el ejercicio anterior vas a encontrar un número que multiplicado por 3 te dé como resultado 9. Vas a anotar el número que falta en el signo de interrogación para que quede completa la multiplicación. Vas a hacer lo mismo con las siguientes multiplicaciones. 7 por 9, 54. ¿Qué cantidad multiplicado por 8 te da 40? ¿Qué multiplicado por 7, perdón, 7 por 7 es 49? Pero ahora, ¿qué número multiplicado por 7 te da 40? Puedes utilizar una de las dos formas que se explicaron anteriormente para encontrar el número faltante. Y esto debes de poner muchísima atención para que puedas resolver esta consigna. Bien. Ahora nos vamos con los alumnos de cuarto grado. Y me van a ayudar a resolver la siguiente situación. Hay que poner mucha atención porque después viene la página que se va a vincular con este aprendizaje. Ahora los alumnos de cuarto. En el grupo de Daniel hay 39 alumnos. Atención. Es un dato que hay que resaltar. 39 alumnos. El próximo mes van a irse de excursión. ¡Qué padre! ¿A dónde? Al Parque Colón. Están considerando dos opciones para transportarse, para ir a esa excursión. La primera, en autos, pasajeros, incluyendo al conductor. La segunda opción, a considerar que es en camionetas de nueve pasajeros, incluyendo al conductor. Vamos a contestar con la información proporcionada a las primeras preguntas. Si deciden la primera opción, ¿cuántos autos se van a necesitar para el paseo? Bueno, ¿cuántos autos se van a necesitar para el paseo? Vamos a ver. Son 39 alumnos, seis pasajeros, incluyendo al conductor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esos datos? Y si deciden, en la opción número dos, por la segunda opción, ¿cuántas camionetas se necesitan? Cambian los datos porque son, en la opción número dos, nueve pasajeros que ya incluyen el conductor. Muy bien, nos vamos a apoyar en las siguientes imágenes para resolver la situación que hay en este problema como ejemplo. Muy bien, ahora te vamos a ayudar a resolver este pequeño problema. Recordarás cuántos alumnos hay en el salón de Daniel. Correcto, hay 39 alumnos. Analiza lo primero, ¿qué nos piden? Si deciden ir en autos, ¿cuántos autos se van a necesitar para ir a la excursión? Selecciona la información que necesitamos para resolver la situación. En este caso, ¿cuántos alumnos caben en un auto? Si nos dicen que en un auto caben seis pasajeros, incluyendo al conductor, entonces en cada auto se van cinco alumnos. El siguiente paso es repartir la cantidad de alumnos en grupos de cinco, para saber cuántos autos necesitamos. Si hablamos de repartir, ¿qué operación nos sirve para resolver la situación? Correcto, 39 entre 5 nos da como resultado, ¿cuál? Haga la división ahí, 39 entre 5, ¿qué número multiplicado por 5 te da 39 o se acerca? Excelente, muy bien. Para cuarto grado y terminar esta clase, está propuesta la página 189 y la página 190. Todo lo que aprendimos ahorita de división y multiplicación, que es la operación contraria a la división y viceversa, lo vamos a plasmar en cuarto grado en la página 189 y 190. Muy bien, profe, pues mucho gusto. Listo, bueno, pues con eso terminamos la clase de matemáticas, esperamos que haya sido de tu agrado. Listo, muy bien, regresamos a este tu programa Escuela TV y ahora con una asignatura muy importante que es la de formación cívica y ética. Muy bien, aprender a vivir en democracia es algo muy importante y sobre todo ahorita que estamos aislados y que estamos todos juntos en familia, porque así es la forma en que podemos repartirnos las actividades de casa o en casa, perdón. Muy bien, recuerden que estamos ahorita en nuestra casita, conviviendo y sobre todo lavándonos las manos constantemente. ¿Ustedes han pensado en componer una canción de tantas que hemos escuchado en radio y en televisión? Hay palabras que podemos usar para ir componiendo una cancioncita. Como ven, hay unas frasecitas que yo estaba pensando en el transcurso de mi casa al programa que pueden ser útiles para ir aprendiendo esto como una pausa activa dentro de la nueva escuela mexicana. Muy bien, por ejemplo, hay una frase que dice, lávate las manos, muy, muy bien. ¿Con qué? ¿Cómo nos vamos a lavar las manos? Pues, con agua y jabón, con agua y jabón. ¿Y evita? ¿Qué vamos a evitar? ¿Salir de dónde? Pues de casa. Y quédate en la casa, por favor. Muy bien. ¿Ustedes hallaron la rima en estas frases, en estas composiciones, en estos versos? En esas estrofas, perdón. Muy bien. ¿Cómo es, profe? ¿Cómo dice? Lávate las manos. Muy, muy bien. ¿Con qué? Con agua y jabón. Vayan adaptándole el ritmo. ¿Y qué vamos a evitar? Vamos a evitar salir de la casa, por favor. Muy bien. Vamos a quedarnos en casa, en compañía de este bonito programa dedicado para todos los alumnos, que en esta ocasión corresponde a tercero y cuarto grado de primaria. Vamos con los materiales que vamos a usar y que yo sé que tienes a tu alcance el día de hoy. Vamos con los materiales, maestro Ricardo. Muy bien. Los materiales que vamos a necesitar para la asignatura de formación cívica y ética son los siguientes. Primero, vas a ocupar el libro para tercer grado, la página 68 a la 89. Y para cuarto grado, de la página 76 a la 101. Ok, te lo voy a repetir nuevamente. Para tercer grado, de la página 68 a la 89. Y para cuarto grado, de la página 76 a la 101. Además de tu libro de texto, vas a utilizar tu lápiz, tu libreta, y que estés muy atento a las pláticas que te vamos a dar el día de hoy. Muy bien, ahora vamos a ir con los aprendizajes esperados que ustedes en casita. Esas palabras suenan muy familiares porque todos los días en clase, los maestros de ustedes, antes de iniciar una clase, van viendo qué es lo que van a aprender, presentan el aprendizaje esperado. Muy bien, vamos con los aprendizajes, maestro Ricardo. Para tercer grado, identifica la importancia de la aplicación imparcial de las normas y las leyes en la protección de sus derechos por parte de las autoridades. Para cuarto grado, explica los beneficios de la convivencia democrática. Muy bien, la democracia presente y sobre todo las normas y las leyes. Excelente, profe Ricardo, gracias. Vamos el día de hoy a trabajar sobre la importancia que se necesita para la aplicación imparcial de las normas y sobre todo las leyes en la protección de tus derechos. Estos derechos, así como son los beneficios de la convivencia en democracia, las personas siempre hemos vivido en sociedad ahora y anteriormente. Hemos aprendido a vivir en una sociedad y cada vez hemos aprendido a trabajar, a convivir y a construir ciudades. Para esto necesitamos convivir, ¿verdad?, en democracia y saberla aplicar, sobre todo cuando hay problemas dentro de nuestro entorno y saber cómo solucionarlos. Muy bien, vamos a, en pantalla, por favor. Para esto hay leyes. ¿Qué son las leyes? Pues son normas de conducta que dicen lo que podemos hacer y lo que está prohibido en nuestros ámbitos de vida. Aquí se aplican a todos por igual y son obligatorias y son parte fundamental para la convivencia. Excelente. Siguiente. Hay diversidad de leyes, como por ejemplo, el reglamento de tránsito, el reglamento que hacemos en la escuela, el reglamento del salón, las leyes fiscales, la ley familiar, las leyes civiles y mercantiles, la ley penal y la ley más importante que rige nuestro país, que es la constitución política, que se le conoce también como la ley suprema. Muy bien, ahora vamos a conocer también que la constitución es la ley suprema porque determina nuestro territorio y la forma en que nos vamos a gobernar. La constitución política de los Estados Unidos mexicanos, promulgada en 1917 y aún vigente, ¿qué establece? Establece los principios del gobierno democrático, el respeto a los derechos humanos, la división de los poderes, son tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial y las acciones libres y periódicas de nuestros representantes. ¿Cuánto es lo que deben de durar cada representante de gobierno? Vamos a hablar de la igualdad. ¿Qué es la igualdad? Pues que todos somos iguales ante la ley. Si no cumplimos, existen sanciones que pueden ser tanto económicas o llegar a la cárcel. También hablamos dentro de nuestra constitución sobre el derecho a votar, que es un procedimiento que tiene parte de la democracia, que, como representantes del pueblo, las autoridades políticas deben tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos y la sociedad en general, mediante el voto ciudadano por la cual se elige a estos gobernantes. Como representantes del pueblo, las autoridades políticas deben tomar en cuenta las opiniones de los ciudadanos mediante el voto. Vamos a hacer una actividad muy breve y vamos a presentar diferentes acciones ahí en pantalla. Aquí se ven ya descritas, escritas a continuación. Son cuatro acciones que se presentan en pantalla. El presidente de un país dice quién gobernará cada estado. Esto pertenece a un gobierno autoritario o democrático. Vamos a ver. Este es autoritario. La siguiente. El pueblo decide quién gobernará el estado mediante el voto. Pues esto es un tipo de gobierno democrático porque recuerden que el voto es parte de la democracia porque decidimos quién va a gobernar nuestro estado, nuestro país. El poder judicial sanciona por cometer un delito de acuerdo a la ley, pues también democrático. El gobierno decide a quién castiga por cometer un delito. Esto es autoritario porque vivimos en una sociedad democrática. Ya no vivimos de acuerdo a lo que dicta un rey o en un gobierno virreinal. Excelente. Muy bien, ahí están las respuestas. Vamos a continuación. Las formas de gobierno que son los que ya vimos las formas de gobierno democráticas y autoritarias. Para esto, en tercer grado, vamos a hacer esta actividad propuesta en pantalla donde vamos a escribir los gobernantes de nuestro estado. El nombre del gobernante de nuestro estado, ¿verdad? De nuestro municipio, que es el alcalde de nuestro país, que es el presidente de la república, de nuestro estado, de nuestro municipio, ¿verdad? ¿Cuánto es lo que dura cada uno en el poder? Porque lo elegimos los gobernantes mediante el voto. En cuarto grado, van a poner los tres poderes, ¿verdad? De nuestro país, que es el poder, ya lo mencionamos, el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Es lo que vamos a agregar en nuestra carpeta de evidencias. Y por último, vamos a imaginar que nosotros somos un gobernador, sobre todo de nuestra entidad, y qué haríamos para mejorar nuestras condiciones de vida para los niños y los niños que habitan aquí. Pues es todo por mi parte del propio Ricardo y de un servidor, el profesor Jaime Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!